...que se siente cómodo en cuanto al contraataque. Lo mismo, creemos que puede llegar a pasar por auras en algunos momentos, es la paciencia, paciencia para tener el valor y circularla de la mejor manera. Esperemos que el campo, que la cancha nos acompañe y que esté bien. Eso es lo más importante, porque si no se termina debituando muchas veces el juego. Por ahí ustedes no se dan cuenta, o el lejo que vemos en la tribuna, que parece que está todo verde, está bien, pero a veces cuando lo pisas está mal. Y no es lo mismo jugar con un campo de mal estado. Por eso es muy bueno cuando nos toca jugar en Atahualpa, por cómo está el campo. Pero bueno, creemos que el campo aquí en San Borquí ha mejorado mucho, porque estamos trabajando mucho para mejorarlo, así que esperemos que sea así, porque favorece el buen funcionamiento de los equipos y se ve fútbol, que es lo que buscamos, así que esperemos que quede bueno el campo. ¿Con qué novedades llega el equipo? Sobre todo el estado de Marcos Cangán, también sabemos que Barrico fue un poco exigido la semana anterior, que tenía alguna complicación. ¿Confirmar ese tema y cómo va a llegar? ¿El tema de novedades? Novedades, no te puedo dar ninguna novedad en cuanto hemos trabajado bien, como estamos trabajando hasta el momento, es una novedad que te puedo decir, o sea, es una novedad, es un poco cómo venimos haciendo las cosas. El Carreiro no lo sabía, pero es novedad para mí, así que no lo sabía, es algo de la molestia. ¿Cangá? De Cangá. Se han entrenado de manera diferenciada, veremos cómo llega el partido. O sea, esperemos que llegue de la mejor manera, ha tenido molestias, por eso no ha sido la partida del partido pasado, más que nada también porque a lo mejor no hubiese alcanzado la cantidad de minutos, o aguantado la cantidad de minutos, entonces también fue un poco decisión de la paz parte. Así que veremos, veremos cómo evolucionan, y los jugadores que estaban con alguna molestia, en el caso de Hace, de Hace, no, exactamente lo mismo. Pero bueno, si no, igual vamos a entrar con Hace dentro del campo, así que eso es muy importante, así que, esté quien esté, que el equipo se sienta bien dentro del campo de juego, que para mí es muy importante. ¿Me gustó por hacer cómo está? ¿Cómo está?